Bien, estoy en directo, excelente, estoy en directo en YouTube y muy bien. Ahora también, sí, también estoy en directo en Facebook, un Doppelstream. Und ich hoffe, diesmal klappt, dass es diesmal klappt. Letzte Woche hatte ich Schwierigkeiten, aber ich konnte eine Lösung finden. A ver, vamos a ver, meine YouTube-Freunde, kann man mich hören? Bien, vamos a ver, a ver, kann man mich auf YouTube hören? Ich hoffe, ich habe extra heute noch geübt und überprüft die technische Seite. Hola, hola Dirk, en YouTube, ¿me escuchas, Dirk? Dirk, vamos a ver, y aquí en Facebook también, ¿todo bien? Me puedes escuchar, kannst du mich hören? Sí, ich hoffe. A ver, vamos a ver, ich warte auf Lebenszeichen, weil es wäre nicht schön, dass ich diese Übung mache. Und perfecto, ah, bravo en YouTube, bien, bravo, fantástico, estoy contenta, qué bueno, qué bueno. En Facebook, espero también, bueno, fantástico, muy bien. Okay, also, bevor wir dann, bevor wir anfangen, anfangen, zwei, zwei wichtige Infos. Die erste Info ist sehr, sehr wichtig für, ähm, auf YouTube. Ich werde die Videos jetzt am Donnerstag, dann veröffentlichen, okay? Also, für YouTube, ich werde die Videos, ähm, Donnerstags veröffentlichen und nicht mehr, gut, ich weiß überhaupt nicht mehr, aber früher habe ich immer Montags und jetzt Donnerstags, okay? Zur Info, Donnerstag, so Mittag, am Nachmittag, je nachdem, aber Donnerstags und nicht mehr Montags, hm? Und, die zweite Info, hola, hola, Sadeed, en Facebook, hola, Sadeed, ah, qué bueno, Sadeed, hola, una amiga de Perú, una amiga de Perú en Facebook, oh, jajaja, y Eva, hola, Eva, qué tal? Bueno, muy bien. Die zweite Info, bevor wir anfangen, ist sehr, sehr wichtig, heute früh habe ich, ähm, auf YouTube, Hola Dirk, hola Rabia, fantastico, genau, habe ich, ich mache hier ein bisschen, um meine Software auch zu schauen, aha, perfekt, bueno, ähm, heute Vormittag habe ich einen schnellen Livestream gemacht auf YouTube, ich habe heute zwei, ähm, Kameras, genau, und, äh, heute früh und gestern ein paar Mal auf Facebook auch was, äh, gepostet. Also, es geht um einen Workshop, okay, und heißt, sprachlich fit für meine Auswanderung, okay, und das ist für alle Frauen, ich möchte jetzt die Chance wahrnehmen, jetzt, und das sagen jetzt, für alle Frauen, die in den nächsten zwei Jahren vorhaben, auszuwandern, na, das ist, äh, und was werden wir da machen? Hier geht es, wie man sich am besten sprachlich vorbereitet, ja, sprachlich, okay, sprachlich. Hier werde ich dir nicht erklären, wie es steuerlich ausschaut, dort, oder wie die Krankenversicherung ist und so Sachen, das nicht. Es geht um die Sprache, ja, damit du dich wohlfühlst, damit du Kontakte knüpfen kannst, damit du dich schneller einleben kannst in diesem spanischsprachigen Land. Darum geht es, damit du dich frei fühlen kannst, na, und in diesem, in diesem Workshop, dann, ähm, erkläre ich dir, hier sage ich dir, worauf man den Fokus legen sollte, ja, weil man, man muss nicht alles wissen, man muss nicht wie verrückt alles lernen, okay, was man auch lassen kann. Es geht darum, dass du zurechtkommst, die ersten Wochen und die ersten Monate, das ist der Punkt, und hier in diesem Workshop erfährst du das, okay, und, ähm, also du bekommst dann im Grunde einen, wie einen Fahrplan, du kannst auch deine Fragen stellen, okay, wann das ist, du findest die ganzen Infos unten in der Beschreibung, okay, es gibt da drei Termine, man muss nicht die drei Termine dabei sein, du kannst dir einen Termin aussuchen, okay, Ende August, Anfang September, und es wäre schön, wenn du Interesse hast, vielleicht, vielleicht ist etwas für dich, es gibt auch kulturelle Einblicke, die wichtig sind, das erkläre ich dir auch, damit du dich ohne Stress, damit du dich ohne Stress einleben kannst, okay, bueno, muy, muy bien, wie gesagt, die Infos für diesen Workshop bei der Beschreibung, da findest du alles, okay, und bei Facebook, ich habe auf meiner Fanpage, findest du auch da die Infos, ich werde nochmal das posten in den unten in den Kommentarfeld, okay, für Facebook, bien, entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestro ejercicio, okay, vamos a comenzar con nuestro ejercicio, sí, Sadit, gracias, gracias, amiga, hola, Birgit, en Facebook, hola, también, para mí, mucho gusto, Sadit, bueno, muy bien, vamos a ver aquí en YouTube, quiero ver los comentarios, en YouTube, Konrad, hola, hola, no, de nada, gracias por tu tiempo que nos dedicas, de nada. Du kannst, Alina, kann man, kann man auch teilnehmen, wenn man nicht auswandern will, aber sich trotzdem dafür interessiert, ist eine Frage auf YouTube, du sollst mal die Beschreibung lesen, oder, Alina, heute früh habe ich einen Livestream gemacht, ganz, ganz kurz auf YouTube, du findest das Video schon auf meinem Kanal, okay, und da findest du, kannst du mal die Infos lesen, wenn du möchtest, natürlich auch. Das ist für alle Frauen, aber wenn auch ein Mann dabei sein möchte, um Gottes Willen, ist ein Problem, okay, also Alina, das ist ein Entscheidungen, wenn du möchtest, okay, liss die ganze Info, um ein Tipp, der mich freuen, wenn du dabei sein möchtest, das ist kein Thema, mhm, bueno, vamos a ver, para hoy, para hoy tengo dos modismos, dos modismos, modismos, ah, ya creo que comprendemos esa palabra, no, modismos significa, modismos, ¿qué significa modismo? modismo significa, vamos a ver quién escribe, vamos, ah, es una palabra de las semanas pasadas, bravo en YouTube, rabia, muy bien, bravo también en Facebook, red de vendung, red de vendung, excelente, sí, me encanta, y hoy aprendemos dos modismos, sí, dos modismos, vamos con el modismo número uno, sí, el modismo, ahí voy a poner aquí, el modismo número uno, ser, ser una fiera, ser una fiera, una fiera, ¿qué significa la fiera? ¿qué es una fiera? ¿qué es una fiera? a ver, quizás alguien sabe qué significa esa palabra, una fiera, una fiera, no sé, tía, muy bien, rabia, en YouTube, un tía, sí, sí, exactamente, es un raubtier, ok, la fiera es un raubtier, entonces, ser una fiera, oh, un raubtier sein, ¿cómo es eso? ¿qué puede significar eso? ¿qué puede significar eso? ¿qué puede significar ser una fiera? ¿en raubtier sein? ¿bist o da monster? dice Alina en YouTube, exacto, o sea, quizás, no sé, ser una persona peligrosa, quizás, no sé, ser una persona peligrosa, ser una fiera, a ver, vamos a ver, aquí tengo un ejemplo, sí, aquí yo tengo, bueno, tengo dos ejemplos, tengo dos ejemplos, primer ejemplo, primer ejemplo, tengo, tengo un amigo que es muy tímido, pero cuando baila salsa es una fiera, otra vez, otra vez, concentración, concentración, vamos a escuchar, tengo un amigo que es muy tímido, ok, repito, tengo un amigo que es muy tímido, pero cuando baila salsa es una fiera, ay, 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 cuando baila salsa, salsa, ¿no?, es una fiera, ok, entonces, vamos a ver, ¿qué significa ser una fiera? ¿qué puede significar? ¿qué significa entonces alguna idea ser una fiera? Tengo un amigo que es tímido, tímido, es claro, creo yo, tímido, es schüchtern, pero cuando baila salsa es una fiera. Ejemplo uno, vamos a ver, ejemplo dos, ok, otro ejemplo, vamos a ver, otro ejemplo, ejemplo, sí, yo, ok, es verdad, es verdad, yo no soy una fiera en matemáticas, yo no soy una fiera en matemáticas, no soy una fiera. No, 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 no En YouTube las personas están pensando. Bueno, pero voy a repetir. Yo no soy una fiera en matemáticas. Yo no soy una fiera en matemáticas. Pero yo soy una fiera haciendo cócteles. Yo soy una fiera haciendo cócteles. Yo soy una fiera explicando gramática española. Yo soy una fiera explicando gramática española. A ver, ganz verrückter nacht sein en YouTube. Bravo, Salem, Salem versucht, versucht, so süß. Vamos a ver aquí en YouTube. Todos piensan, ¿no? Doch, ich kann schon. Ah, ok, ok. Nicht wild darauf sein. Nicht wild darauf sein en YouTube. Ich bin kein Genie oder Genie. Wie sagt man das? Genie oder Genie, weiß ich nicht mehr. Aber, en Facebook, exacto, exactamente. Ich bin kein, oh, sorry. Genie oder Genie? Genie, ich glaube, sagt man in mate. Exacto. Eine Person, die etwas gut kann en YouTube. Bravo, eso es, eso es. Exactamente. Exactamente. Eine Person, die etwas gut kann. Ese es el punto. No, yo tengo aquí, sehr tüchtig in etwas sein. Sehr tüchtig in etwas sein. Ich bin gut, das kann ich aber gut machen. Exactamente so es. Y Genie, gracias, Helen. Muchas gracias, mi profesora de alemán. Mi profesora de alemán. Gracias. Genie, no, Genie, Genie. Bueno, tengo que practicar, Helen. Tengo que practicar. No soy perfecta, no soy perfecta, ¿ok? No soy perfecta. Pero bueno, eso es ser una fiera. Ahora, yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. ¿En qué, en qué eres tú una fiera? ¿En qué eres tú una fiera? Porque todos, todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos. A ver, ¿en qué eres tú una fiera? A ver, vamos, escribe. A ver, estoy curiosa. Estoy muy, muy curiosa. ¿En qué eres una fiera? ¿En qué eres una fiera? Vamos, todos tenemos talentos. Claro que sí, todos tenemos talentos en algo. Hay personas que, por ejemplo, cocinan súper bien, que cocinan súper bien. O hay personas que, por ejemplo, tienen jardín, tienen un jardín muy, muy lindo. Tienen un jardín, ¿no? Jardín muy lindo. Y saben cuidar las flores, por ejemplo, las plantas, ¿no? Hay gente que tiene también verdura en su jardín. Verdura. Y yo, guau, qué bien. Bueno, yo no sé exactamente cómo cuidar, cómo cultivar. Yo no sé exactamente, ¿ah? Vamos a ver, ¿qué pasó? No hay frases. Uy, qué tímidos. Ah, muy bien. Muy bien, Dirk dice, Dirk, estoy, no, soy una fiera. Es mit ser. Es mit ser. Soy una fiera en escuchar. ¡Bravo! Soy, ¿ok? Mit ser. Soy una fiera, soy una fiera en tocar el piano, en escuchar. O soy una fiera, es mejor, Alina, tocando el piano, ¿ok? Soy una fiera en matemáticas. Bueno, no. No soy una fiera en matemáticas. Jetzt sage ich ganz kurz auf Deutsch. Nach en ist am besten ein gerundio, ¿ok? Nach en. Soy una fiera escuchando. Es mejor, machen wir es einfach, ¿ok? Soy una fiera escuchando en YouTube. Soy una fiera tocando el piano, ¿sí? O aquí, soy una fiera... En Facebook. Soy una fiera... Es que es un poco extraño. Faul sein, ser perezosa. Soy una fiera, un gran gerundio, siendo perezosa. Es un poco... No, no, no. Es un poco extraño. Es posible. Soy una fiera siendo perezosa. No, no va. Normalmente es ser una fiera en algo, ¿no? En algo. En una... Puede ser en una actividad o quizás en un verbo, pero no en faul sein. Es un poco... No, no va, Birgit, ¿eh? A ver, vamos a ver aquí rabia. Soy una fiera escuchando música. Exacto. Muy bien, muy bien. Le gusta escuchar, seguro, con mucho... El volumen muy alto, la música alta. Quizás rabia es como una DJ, ¿no? Como una... Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, esto es ser, ser una fiera, ¿sí? Ser una fiera. Y también existe, también existe estar, pero estar como una fiera significa otra cosa. Estar como una fiera significa wütend sein. Wütend sein, außer sich sein, vor wut. Esa es otra cosa, mit estar, cuidado. Ser una fiera, ser tüchtig in etwas sein, etwas gut können, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos entonces. Rabia en YouTube. Soy una fiera escuchando, kein N. Soy una fiera escuchando música, ¿ok? Escuchando música. Bueno, vámonos con el modismo número dos, ¿sí? Vámonos con el modismo número dos, ¿sí? Es muy bueno. Es muy bueno este modismo. Significa, significa estar como unas castañuelas. Estar como unas castañuelas. Castañuelas, ¿qué son unas castañuelas? ¿Qué son unas castañuelas? Buenas noches, Nico, en YouTube, buenas noches. ¿Qué significan? ¿Qué son castañuelas? Exactamente, Helen, en Facebook, es un instrumento musical de España. Castañete, ¿no? Estar como unas castañuelas. Dirk en YouTube escribe, estar nervioso. Estar nervioso, no. No, no. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar? Estar como unas castañuelas. Yo tengo aquí castañuelas. Mira. A ver, vamos a poner acá. Ahí. Acá tengo las castañuelas. ¿Cómo es? Es que yo no sé, yo no sé tocar castañuelas. ¿Esta? ¿Así? ¿No? Acá tengo dos, las dos. Pero no sé, no sé cómo tocar, oh, ¿no? Las castañuelas, ahí, las castañuelas. Bueno, no sé cómo tocar, no, no sé. Ah, más o menos, ah, ok, ok. Ahí, ¿no? Más o menos, más o menos. Bueno, no soy experta en castañuelas, pero estas son las castañuelas. Pero, vamos a ver, tengo aquí un ejemplo, ¿sí? Tengo aquí un ejemplo. A ver. Los empleados están como unas castañuelas porque ahora ganan el doble. ¿Ok? Otra vez, otra vez. Los empleados están como unas castañuelas porque ahora ganan el doble. ¿Ok? Los empleados están como unas castañuelas porque ahora ganan, ganar, ok, ganar, heißt, gewinnen und auch verdienen. Porque ganan el doble. Entonces, ¿qué significa estar como unas castañuelas? ¿Qué significa estar como unas castañuelas? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ideas. O muy alto. No, Dirk. No. Es algo muy, muy positivo. Es algo muy, muy positivo, ¿sí? A ver, vamos a ver ideas, ideas. Vamos a ver las ideas. Bueno, vamos a ver. Yo tengo, vamos a ver, vamos a ver, todos piensan o no saben, entonces voy a decir, ¿sí? Voy a decir. Oh, con mucho temperamento. Temperamento, ya, Dirk, Dirk en YouTube, con mucho temperamento. Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno. Hola, Mb en YouTube. Hola. Vamos a ver, entonces dice, dice, völlig, yo tengo aquí, no, ese es el otro. Die ganze Welt umarmen können, ¿ok? Die ganze Welt umarmen können. Eine Sache sehr schnell machen, sind sie flink, ich weiß nicht, was flink genau heißt, Significa estar super felices, ¿ok? Entonces, los empleados están como unas castañuelas. Los empleados están super felices. Überglücklich sein, ¿ok? Die ganze Welt umarmen können. Oh, wow, ya, oh, qué maravilla, qué maravilla. Excelente, fantástico, ¿sí? Claro, porque las castañuelas son, ups, las castañuelas, ay, caramba. Las castañuelas, pues, son un instrumento, ¿no? Que de percusión es un instrumento de alegría. Ajá, es un instrumento de percusión de alegría, ¿sí? Las castañuelas. Entonces, estar como unas castañuelas, es estar super feliz. Die Welt umarmen können. Oh, qué fantástico, qué maravilloso, ¿sí? Eso es. Y tengo otro modismo que significa lo mismo, ¿ok? Significa lo mismo. Exactamente, Ursula, están muy contentos. Pero, Ursula en YouTube escribe, los empleados están muy contentos. Más que contentos, Ursula, están súper, súper contentos, ¿ok? Súper, súper contentos. Exacto. Y ahora yo tengo, estar como unas maracas. Estar como unas maracas. Y vamos a ver, ¿qué son las maracas? Las maracas son también un instrumento musical. Las maracas. Mira. Estas son las maracas. ¡Ah! Las maracas, mira, qué lindo. Estas son las maracas, ¿no? Hay, comienzo a cantar yo. Ahí estás. Justamente. Cás que no, estar como unas maracas. Entonces, ¿qué significa estar como unas maracas? ¿Qué significa? Cali, luz de un nuevo cielo. Estoy cantando una canción de salsa. También estoy muy feliz. Exactamente, Rabia. Estar como unas maracas. Sí, son instrumentos de alegría. Claro que sí. Sí, ¿qué significa? Ajá. También. Exactamente. Significa, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo. A ver. Los chicos, los chicos que lograron el bachillerato están como unas maracas. Los chicos que lograron el bachillerato están como unas maracas. ¿Ok? Están como unas maracas. Los chicos que lograron el bachillerato están como unas maracas. Están como unas maracas. Están como unas maracas. ¿Sí? Exactamente. Lograr erreichen. ¿Y qué significa bachillerato? ¿Qué significa bachillerato? Erreichen, Dirk. Muy bien. Sí. Exacto. ¿Qué significa bachillerato? Úrsula dice, ¿no? Puede ser como estar loco. Estar loco. Úrsula. Estar loco de alegría. ¿Ok? Úrsula en YouTube. Estar, puede ser como estar loco. Estar loco, pero de alegría. ¿Ok? De alegría. Estar súper, súper feliz. Bachillerato significa, dice Helen en Facebook, habitua. Bueno, entonces, los chicos que lograron el bachillerato están como unas maracas. Están súper, súper felices. Claro. Sí, están como unas maracas. Están súper, súper felices, ¿no? Porque están ahí bailando. Bien. Felices. Wow, sí, qué bueno. Ya tenemos el bachillerato. Wow, ¿no? Están como unas maracas. ¿Ok? Bueno, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ich möchte noch etwas ganz kurz wieder erklären mit dem ser una fiera, weil ich, claro, ich, ein comentar hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Ser una fiera. Vamos a ver, ¿ah? Muy rápido. Yo, por ejemplo, yo no soy una fiera en matemáticas. No soy una fiera, oder soy una fiera en plus substantiv. Was? Substantiv. En matemáticas. En química. En física, por ejemplo. ¿Sí? En substantiv. Aber, wenn ich ein verb nehme, ein verb, dann am besten dieses verb im gerundio. ¿Ok? Soy, por ejemplo, soy una fiera cocinando. Soy una fiera, por ejemplo, haciendo deporte. ¿No? Por ejemplo. Soy una fiera haciendo deporte. Soy una fiera, ¿qué puedo decir? Oh, tocando la guitarra, por ejemplo. Soy una fiera tocando el piano. Bueno, etcétera. ¿Ok? Soy una fiera, ¿ok? Plus, verb im gerundio. Das volticht, das ist ganz klar. Ist, bueno. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, tenemos estos modismos, ser una fiera y estar como unas castañuelas o estar como unas maracas, ¿sí? Y bien, información, eine sehr wichtige Info für YouTube. Die Videos werde ich, die wöchentliche Videos, es gibt immer ein Video pro Woche, ¿no? Normalerweise ist das immer so. Die erscheinen montags, aber jetzt donnerstags. Ok, jetzt donnerstags. Und warum? Irgendwie gefällt es mir besser. Irgendwie. Ja, donnerstags. Jetzt zur Info. Und die zweite Info ist... Also, ich gebe einen Workshop und heißt sprachlich fit für meine Auswanderung. Ok, ich habe heute früh auf YouTube einen Livestream gemacht. Du findest das auf dem Kanal, wo die Infos sind. Ich werde dann später hier auch unter bei der Beschreibung die Infos posten und auf Facebook auf, im Kommentarfeld, auf meiner Fanpage. Auf Facebook findest du auch da die Infos. Und was macht man hier? Das ist ein Workshop für alle Frauen, die in den nächsten zwei Jahren Vorhaben auszuwandern. Die in den nächsten zwei Jahren Vorhaben auszuwandern. Und was wird da gemacht? Also, hier werde ich nicht erklären, wie es steuerlich in einem spanischsprachigen Land geht oder wie die Krankenversicherung ausschaut und das alles. Da geht es nicht. Es geht um die Sprache. Ok, ich möchte, falls du das brauchst, kann ich dir helfen. Ich möchte dir erklären, wie man sich am besten sprachlich vorbereitet. Was man, worauf man den Fokus legen sollte. Was man wirklich braucht. Man muss nicht alles wissen. Es geht um die ersten Wochen. Es geht um die ersten Monate. Du bekommst einen Fahrplan. Nach meiner Präsentation hast du praktisch einen Fahrplan. Dann weißt du genau, oh, das ist das, was ich brauche für die sprachliche Vorbereitung. Es geht darum. Und es gibt auch kulturelle Einblicke. Ich möchte, ich werde auch dir natürlich erklären, wie auch die Kultur funktioniert. Und das ist ein, das ist per Videokonferenz. Das heißt, wir können direkt sprechen. Wenn du Fragen hast, dann kann ich auch deine Fragen beantworten und sehr viele Tipps und Tricks geben. Ich weiß, was eine Auswanderung ist. Aus Erfahrung weiß ich das ganz genau. Okay, wenn du Interesse hast, dann, es gibt da drei Termine. Man muss nicht jetzt an den drei, dreimal da mitmachen. Du kannst dir einen Termin aussuchen. Ende August, Anfang September. Wie gesagt, die ganzen Infos sind nur einmal. Okay, das ist nur einmal. Und ich würde mich freuen, wenn ich dir helfen kann. Okay, die Infos, wie gesagt, unten bei der Beschreibung werde ich noch posten auf YouTube und hier auch auf Facebook im Kommentarfeld. Okay? Bueno, fantástico. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y hasta la próxima, ¿sí? Excelente, muy bien. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo y hasta la próxima. e –